¿Y qué? Pues a ver, no puedo esperar a ver los comentarios Así que si veo que va a durar mucho Pues corto Y si no, pues nada Pues lo hago todo en una parte Si no dura mucho En fin, os voy a enseñar el equipo ¿Vale? Que estáis viendo que ya están bastante subidos en nivel Nivel 69, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Dragonite El Dragonite de Lance El último Pokémon, el Pokémon con más nivel Está a 75, ¿vale? Los he puesto a 69 Creo que no los he subido demasiado, ¿vale? Aquí estáis viendo el equipo Y al final he puesto Likiliki, ¿vale? He puesto Likiliki No sé por qué No sé por qué Me ha hecho gracia, me ha hecho gracia Y lo he puesto en el equipo Como estáis viendo están todos a 68 Menos tercero que está al 69, ¿vale? Aquí estáis viendo los ataques que tiene Tiene Llamarada, Fuerza Bruta, Bomba Iman Y Danza Dragón Tiene más defensa que ataque este Pokémon Es un poco más lento además Pero bueno, no está mal No está mal No tiene malos ataques para nada Y nada, pues vamos a Vamos a empezar con la liga Ya tengo comprado los Restaurar Todos Y todo eso No te buguees, por favor Deja de buguearte Vale, gracias Pues nada, vamos para allá Hola, ¿qué tal? Entrando aquí se llega a la sala del alto mando Sus miembros son muy poderosos Una vez dentro ya no podrás echarte atrás ¿Te atreves? Sé valiente y adelante Pues vamos para adentro Vamos para adentro No me lo pienso dos veces Vamos a enfrentarnos al primer alto mando A Mento Hola Mento, ¿qué tal? No me hagas la introducción Que yo esto ya lo he visto Primero alto mando nos vamos a enfrentar a Mento La introducción esa es la misma que te hace Cuando juegas la liga Pokémon por primera vez Si cambias el texto, pues mira Si es el mismo, lo paso 6 Pokémon Omastar Uh, cuidado Cuidado con Omastar, ¿vale? Nada, en serio Vale, rayos, a ver, me la juego Soy más rápido que Omastar Voy a tener que aguantar un golpe Espero aguantar cualquier golpe de Omastar Le saco 11 niveles, ¿vale? Claro, es que ese es el problema, ¿vale? A este Omastar, por ejemplo, le saco 11 niveles Pero después a mí Dragonite me va a sacar 6, ¿no? 6 o 7, ¿no? Es la cosa Rayo solar, voy a pasarlo rápido porque va a morir de un golpe Gastrodon Seguimos con el rayo solar, madre mía Tercero, te vas a venir arriba aquí con el rayo solar Disparo de mora Madre mía, no has hecho nada Fuera, otro menos Vale, empezamos rápido Voy a ir un poco rapidito Y así, pues, intentó Intentó también Lo que decía antes Para hacer la liga de Pokémon en un solo episodio Cosa que es una locura Pero bueno, si voy así un poco rápido Creo que la puedo pasar A ver, rayo aurora Fijar blanco, eso no hace nada Vamos con el rayo aurora No lo voy a pasar rápido esto Vamos a ver lo que le quita Vamos a ver lo que le quita el rayo aurora Lo de antes sí lo he pasado rápido Porque me haría el seguro Vale, no le quita ni la mitad de la vida Vamos mal Vamos mal, pero vamos a tirar del rayo aurora Golpe aéreo Golpe aéreo Me ha hecho crítico Me ha hecho crítico Pero no me hagas crítico Crobat, vale Roserade Eh... Roserade ¿Podría sacar a tercero? ¿Podría sacar a curioso? Vamos a sacar a curioso Venga Vamos a sacar a curioso Que va a participar por primera vez en combate Y vamos con llamarada Salpicar Menos mal Menos mal que no he sacado a Typlosion Menos mal que no he sacado a tercero Vale, aguanta bien el salpicar, ¿no? Madre mía, lo que me ha quitado el salpicar Llamarada para Roserade Y Roserade muere de un golpe, por favor Roserade muere O por lo menos baja la mitad de la vida, vale Eh... Salpicar ahora me va a quitar mucho menos Vale, salpicar me va a quitar menos Mira lo que me ha quitado No me has quitado nada, Roserade No me has quitado nada Y esa llamarada te va a meter el suelo a la tumba Vale Vale, queda uno Queda uno o dos Ahora queda uno o dos Eh... Abus no Vale, ahora sí vamos a ir contra Typlosion Básicamente porque está tocado O vamos con Yuri Vamos con Yuri, venga, vamos con Yuri Que... que... que leches Vamos con Yuri Yuri, vas a... vas a reventar este ovo más no Quedan dos Quedan dos Eh... La rueda de fuego es por cuatro Vamos con rueda de fuego así más rápido No creo que lo mato de un golpe No creo que lo mato de un golpe Pero... le vamos a hacer daño Le vamos a quitar más de la mitad de la vida Eso seguro ¡Ojo! ¡Madre mía! Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¡Qué bestia, Yuri! ¡Ay, qué bestia! ¡Qué bestia, chaval! ¡Qué bestia este mundo! ¡Madre mía! ¡Qué máquina, tío! Buenísimo, eh Floatzel ¡Uh! Cuidado, eh Floatzel No, no, en serio, en serio, en serio A ver Eh... cuidado con Floatzel, ¿eh? Cuidado con Floatzel Eh... tipo... tipo agua ¿Qué puedo hacer contra Floatzel? ¿Podría tirar del rayo solar? Oye, no es ninguna tontería Tercero está a tope de vida Tercero está a tope de vida Pero ese... ¡Uh! Floatzel también es un poco más rápido, eh Cuidado, eh Cuidado con Floatzel, eh Cuidado con Floatzel Eh... Los Pokémon psíquicos, sí, sí, sí Sobre todo... Es infinitamente psíquico Floatzel Vamos con hipnosis Es más rápido Ese granizo Hipnosis Le da la hipnosis Ahí está Qué máquina, tío De verdad, tío Es que... Qué combate, eh Qué combate Gran combate, eh Gran combate Un rayo solar Espero que me ha dado un rayo solar Espero que no despierte No despiertes, no despiertes No despiertes No despierta Y ese rayo solar Dime que revienta a Floatzel, por favor Porque si no vamos a tener un problema Bueno, no Puede que no tengamos el problema Puede que sí Puede que use restaurar todo Si no lo mata ¿Ha quedado un peso? ¡El granizo! Mátalo Mátalo, granizo, por favor Granizo, granizo Granizo Ahí está Grande el granizo Grande el granizo Para reventar a Floatzel Y darme el combate Pues ahí está Nos hemos quitado en medio aumento Vale Unos 7 minutos, vale Si vamos así rápido Con el tabulador Y eso Acelerando Puede que... Puede que de tiempo Puede que de tiempo Y no quede un vídeo demasiado largo Vale, vamos a meter máximas pociones Por aquí Ya sabéis que en la liga Pokémon Si que las puedo usar Y listo Vale Pues sigamos Sigamos ¿Quién es el siguiente? El siguiente es Koga El siguiente es Koga Voy a seguir con tercero Voy a seguir con tercero Porque me da muchísima confianza Me da muchísima confianza Bueno Pasa lo mismo que comento No hay diálogo nuevo Es el diálogo que ya vimos Y vamos a enfrentarnos Al alto mando Koga Segundo alto mando Ojo que no se veía ahí Vale, vale, vale No se veía porque la animación es así Electro Vale Electro, cuidado Tiene inicio lento Eso es muy bueno Inicio lento lo que hace es que Hasta que no pasen 5 turnos La velocidad y el ataque Están reducidos a la mitad Ah claro Pero si vamos a atacar rápido Pues no hay nada reducido Es la habilidad de reyjigigas De reyjigigas Ataque rápido de nuevo No me va a quitar mucho Y ese rueda de fuego Lo quema Madre mía Te aplauso Pero por favor Tercero Tercero Eres el mejor Eres el mejor Eres el mejor Machuk Machuk ¿No es un macho? Machuk ¿De verdad? Vamos con Psíquico Vamos con Psíquico Y no se cuanto lo va a quitar Más de la mitad de la vida Por favor Yo creo que incluso lo mata Incluso lo mata Claro que lo mata Golpe crítico Pero bueno ¿Qué combate? ¿Qué combate? No se porque ha sacado Un Machu Y no un Machamp Pero bueno Da igual Ha caído Vanet Vamos a seguir Porque tenemos aquí El La bola de sombra ¿Vamos con bola de sombra? ¿Soy más rápido? Ojo ¿Soy más rápido que Vanet? ¿Soy más rápido que Vanet? Si Evo Reviento a Vanet un golpe No hay huevos Si los hay Ay, 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 ay Se ha quedado cerquita Vamos con otra bola de sombra Porque va a restaurar todo No lo va a matar Le baja la defensa especial Le baja la defensa especial De todas formas Si hubiese curado Habría muerto Porque le había bajado la defensa especial Quedan tres, ¿no? Coca tiene seis Pokémon también, ¿no? Mis Magius Otro tipo fantasma Pues seguimos con la bola de sombra Que a tope Vale, le quita la mitad de la vida Espabila Espabila hace daño Pero otra bola de sombra Ay, 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 ay Ha curado ahí con algo Ha curado con algo Si no habría muerto Vale Y muere igualmente Pero... ¿Qué dices? Ala, 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 ala Pues vale Me gusta Me gusta Me parece bien Wallrein Vale, Wallrein ya es un poco más problemático Porque no tengo nada, creo, contra Wallrein Puño trueno Ojo, vamos a tirar el puño trueno Vamos a tirar el puño trueno de Yuri Cuidado con Wallrein, eh No me gusta nada Wallrein Vamos con el puño trueno Soy más rápido Lógicamente Vamos a ver lo que le quita Se le quita más de la mitad de la vida Ay, 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 ay Beso amoroso Beso amoroso dormía o confundía No lo recuerdo Bueno, vamos a seguir tirando el puño trueno Vamos a ver si lo paralizamos o algo Yuri, paralízalo Paralízalo Hazle un crítico Lo que tú veas Pidió un deseo No pidas deseos No pidas deseos, Wallrein Va a tocarme los huevos este Va a tocarme los huevos Si no, si no cura Lo paraliza Pero bueno, qué espectáculo, por favor Qué espectáculo, tío Beso amoroso lo vuelve a fallar El deseo se ha hecho realidad Vale, el deseo se ha hecho realidad Pero sí que está paralizado Vale Me ha dormido Me ha dormido, me da igual porque está paralizado Falla el ataque Bomba huevo Cuidado, eh Vale, se despierta el puño trueno No lo va a matar, no lo va a matar Verdad, no lo va a matar No cures Por favor Cuidado con la bomba huevo, eh No falla ese puño trueno Vale, no falla el puño trueno Wallrein se va al suelo Y Wallrein, eras el último No, queda un Blissey Queda un Blissey Vamos con tercero Con la esfera oral Blissey es el último, eh Es el último Estoy para hacer la hipnosis No, vamos con esfera oral Vamos con esfera oral No me fío de la hipnosis La hipnosis para capturar muy bien Pero para combatir No sé por qué Falla, falla mucho Esfera oral Vamos a ver lo que le quita Blissey Blissey es un Pokémon con mucha defensa Mucho PS Golpe crítico Madre mía, golpe crítico Y mirad lo que le ha quitado ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho Se ha cambiado el ataque con la defensa Y después le ha bajado PS Por algún motivo le ha bajado los PS Vamos a hacer hipnosis Y le da, le da, le da Madre mía Se puede decir que estoy teniendo suerte En esta Liga de Pokémon, eh Una Liga de Pokémon Express Sin duda Se despierta el primer turno Pero, pero qué espectáculo es este Por favor Ojo, ojo, ojo Y se muere con el lodo negro Madre mía ¡Qué espectáculo de combate! ¡Hala, ala, ala, ala! Que se ha muerto con el lodo negro ¡No me lo creo, tío! Estoy teniendo una suerte Estoy teniendo una suerte Que flipas Solo espero mantenerla, ¿vale? Mantenerla O no tener suerte, por ejemplo En el siguiente combate Y tener suerte contra Lance, ¿no? Pero la suerte que estoy teniendo es increíble Es increíble Todo hay que decirlo Eh, sé que estoy malgastando máximas pociones Pero bueno, da igual Da igual Vamos a avanzar Y el tercero es Bruno Quedan Bruno Karen Y por supuesto Lance De tiempo yo creo que vamos bien de tiempo, ¿vale? Yo creo que vamos bien de tiempo Eh, no hay que ir ni más rápido ni más lento Creo que vamos bien Bruno, ¿qué tal? Hola Bruno, ¿qué tal? Tercero alto mando Tercero alto mando Hemos tenido suerte contra Koga Hemos tenido suerte contra Mentor Vamos a ver contra Bruno Cómo se desarrolla el combate Wizzing Wizzing no me gusta Es como a Electro, ¿no? Empieza como antes Wizzing lo mismo Se suicida, ¿no? Se marca aquí un Alahu Akbar Y se carga tercero No sé qué puede pasar No le quita nada No le quita nada a la rueda a fuego Me hace psíquico Que toca los huevos Vamos con si evo que tiene el psíquico Eh Y además si me hace psíquico Lo va a resistir bien Porque es tipo acero Eh, me hace psíquico Efectivamente Lo va a resistir Bien, digamos Eh Y vamos a usar Lo de psíquico Vamos a ver lo que le quitamos Wizzing, Wizzing Muere, Wizzing Bien, bien, bien Me parece muy bien Tiene mucha defensa física Pero poca defensa especial Eh, este Wizzing Y sigamos Crowdown Crowdown, ¿qué tal? Crowdown contra Crowdown No, no, no No porque no tengo nada Para hacerle en contra Y a lo mejor Él sí lo tiene Eh, teníamos La esfera oral Vamos con la esfera oral De tercero Cuidado No me acabo de dar cuenta No me he dado cuenta De que este Pokémon Puede tener salpicar Y no No es que pueda tener salpicar Es que va a tener salpicar Soy más rápido Cosa que está bien La esfera oral Espero que le quite más de la mitad de la vida Porque si no el salpicar Va a ser un problema Vamos a ver Esa esfera oral Le quita más de la mitad de la vida Incluso puede que lo mate Puede que lo mate Puede que lo mate Porque va por especial Y ahí está One hit KO Ya está Nivel 70 tercero Madre mía Está subiendo bastante de nivel No lo podemos negar Manectric Vamos con Yuri Que tiene a Tierra Viva Es más rápido Has oculto ¿Qué es eso? No sé qué es eso No me ha quitado mucho Y vamos con Tierra Viva Que debería destrozar a Manectric Si no lo mata Casi Si no lo mata Casi Le quitamos la mitad de la vida Y Y Va a usar un restaurar todo ¿Verdad? Bruno Ahí está Bruno Que no falla Y vamos con la Tierra Viva A ver lo que le quita La Tierra Viva ahora Igual hace crítico No, no le va a hacer crítico Has oculto de nuevo Me ha quitado más Creo que me ha hecho crítico Creo que me ha hecho crítico Pero da igual Está ya en el suelo Vale, vamos a Algo más No Algo más no Murió De un rueda de fuego De Yuri En el combate de antes En uno de los combates de antes Ha muerto de una rueda de fuego De Yuri Vamos a ver si Ocurre de nuevo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Más de la mitad de la vida Baja muy lenta la vida No me gusta esto Y Ahí está Como andamos Muere Es por cuatro Es por cuatro De efectividad ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Uno Dos Espeo Vamos con Siego Que tiene la bola sombra Que quedan dos Queda Espeo Y otro más Patada de asalto ¿Por qué tiene Espeo en patada de asalto? ¿Por qué tiene Espeo en patada de asalto? Aguántalo Siego Lo aguantó muy bien Pensaba que me iba a quitar más Sí que es verdad que Espeo Pues el físico tiene poco Tiene poco Vamos a ver la bola sombra Le quita más de la mitad de la vida Vale, vale, vale Tengo que aguantar otro patada de asalto Y la voy a aguantar Si no me hace crítico ni nada raro La aguanto Y esa bola sombra va a reventar a Espeo Queda un Pokémon ¿Vale? Queda un Pokémon de Bruno Y no sé quién será No sé quién puede ser Vale Super nivel 69 Perfecto Purugli Purugli ¿Podemos usar Fuerza Bruta? Sí, yo creo que no es ninguna tontería usar Fuerza Bruta De hecho Voy a usar Danzada Dragon Psicotaque Vamos con otra vez Danzada Dragon Vamos a ir con una tercera Porque ahora soy más rápido Cuidado con la reserva Si no tiene escupir ni nada No me va a hacer nada Pero tengo tres Danza Dragon Y le voy a meter una Fuerza Bruta a este Purugli Que es que mataba a 20 Purugli seguidos Va a morir de golpe, ¿no? A ver El Choter es Danza Dragon, ¿vale? Este Curioso, tío Este Curioso Este Curioso Cuidado, eh Cuidado con Curioso, eh Cuidado Sí, baja el ataque Me da igual que baje ese ataque Porque me lo he subido tres veces Y era el último Pokémon Pues nada, Bruno Gracias Gracias Por participar Eh Nos hemos quitado tres alto mandos así Rápidos, en medio Y sin bajas, ¿no? Es algo Es algo importante Eh Quedamos alto mando Quedamos alto mando Y el campeón Estamos cerca Estamos cerca del objetivo Estamos cerca del objetivo Después de este episodio Solo queda uno más Eh Para que no lo sepa Y sin más Sin más Sin descanso Sin pausa Hola, Karen ¿Qué tal? Hola, Karen Sí, me vas a contar lo de siempre, ¿no? Me vas a contar lo de siempre De tipo siniestro Y de tipo siniestro Espero que tenga poco Nidoking Nidoking con chorra de arena Eh, no No me gusta mucho, eh No No me gusta mucho, eh Nidoking Tierra veneno Tierra veneno No tengo nada Tengo que cambiar Tengo que cambiar Eh No sé qué cambiar, eh Cambiaría a SIEVO Sí, pero no No estás participando No estás participando Pero tampoco me importa Tampoco me importa Que no participe, sinceramente Eh Veneno tierra A ver El tipo tierra le afecta, eh El tipo tierra le afecta Me gustaría cambiar a Yuri ¿Por qué? Porque si cambio a SIEVO Que tiene psíquico Puede que me haga un ataque De tipo tierra Y no lo va a aguantar Ni de coña Yuri Pues tampoco sé si lo va a aguantar Pero Confiemos Confiemos en que Nidoking no tenga Atacos de tipo tierra Ejerce presión Agilidad Vale Agilidad me parece bien Sube mucho la velocidad Cosa que no me hace gracia Pero bueno Tierra viva Es más rápido Ida y vuelta Vale, es neutro Es neutro Había pensado que era eficaz Porque es tipo siniestro Pero no es neutro Porque también es tipo fuego ¿Qué me vas a sacar? Yo he hecho tierra viva Ambipon Vale Supongo que vale ¿Cuánto le va a quitar la tierra viva Ambipon? Va a ser la mitad de la vida Si puede ser No, no puede ser Eh Vamos con tercero Desenrollar Vale, primero desenrollar es flojito Vamos a ver si la esfera oral lo mata Vale Entre la tormenta arena y la esfera oral Espero que lo mate ¿A mí me ves más rápido que Taiplosio? ¿En serio? Vale, cuidado, eh Cuidado porque tercero está tocado Y tercero es un poco con clave La esfera oral lo va a matar Lo va a matar, ¿verdad? Lo va a matar No me toques los huevos Y si no lo mata la tormenta de arena Vale Ambipon fuera ¿Quién va a salir ahora? Skuntank No me gusta nada este Pokémon No me gusta nada este Pokémon Es tipo veneno siniestro Vamos con tierra viva Detección Vale, detección Me da igual La tormenta de arena va a hacer daño a los dos Tierra viva Somos más rápidos Lógicamente Vamos a ver lo que le quita la tierra viva Pero no me gusta nada este Pokémon Es Skuntank Es un Pokémon muy tocar huevos Le quita más de la mitad de la vida Perfecto 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 Por favor, que no cure Salpicar Vale Me ha asustado Pero salpicar no me va a quitar nada Porque tiene muy poca vida Bueno A ver Me va a quitar porque es eficaz ¿No? Pero Vale Tierra viva Vamos a usarlo otra vez Le va a quitar otra vez lo mismo Somos más rápidos Y este es Skuntank Skuntank Deja de tocar los huevos, tío Vale, Skuntank Muere Vale ¿Quién es el siguiente? Roserade Eh Joder ¿Cómo estamos, eh? Joder, ¿cómo estamos? Roserade me va a hacer salpicar Me va a hacer salpicar Porque ya nos hemos enfrentado a Roserade Antes Vaya No por nada No porque sea yo aquí adivino Lo va a aguantar Golpe crítico No contaba yo con que fallase la llamarada, eh No contaba para nada con que fallase la llamarada Vamos con Cerviño Cola de leno Por lo menos no me he envenenado Yo era lo que faltaba No me envenenes Vale, no me envenenas Rayo Aurora Y Roserade cae Vale Eh Nidoking Tenemos que seguir Tenemos que seguir Porque ahora mismo no puedo sacar a otro Vale Puedo usar salpicar No sé si voy a ser más rápido Energy bola Cuidado con este Nidoking Cuidado con este Nidoking Aguántala Energy bola Aguántala, 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 aguántala Aguántalo No lo aguanta ni de coña Va por especial, va por especial eso Cerviño, tío Un poco con clave Un poco con clave la serie, tío Un poco con clave Muy clave Y que acaba de morir Eh ¿Qué le hago yo a este Nidoking? Tenemos que ir con SIEVO Tenemos que ir con SIEVO Eh Creo que no tiene ningún ataque de tipo Tierra Tiene Energy bola Energy bola no me va a quitar nada Energy bola no me va a quitar nada Estás muerto Estás muerto Nidoking Estás muerto Bueno, he vengado a la muerte de He vengado a la muerte de De Cerviño Rápidas Vamos con Hidrocañón Llamarada Llamarada Llamaradas rápidas ¿En serio? Aguántalo Aguántalo si llevo Aguántalo, aguántalo Aguántalo a por especial Pero lo tienes que aguantar Lo tienes que aguantar No me jodas Sí Vale Hidrocañón Mata rápidas Por favor Por favor Rápidas No aguantes eso Ni de coña ¿Vale? Ni de coña Rápidas Que ni se te pase por la cabeza Aguantar eso Vale Fuera Era el último Porque Por favor Quiero que sea el último Porque estoy jodido Estoy muy jodido Estoy muy jodido Y ha caído Nuestro primer Pokémon Espero aguantar Con los cinco Que quedan Torkoal Eh ¿Qué hago? Torkoal es Es tipo roca Creo Vale Voy a hacer una cosa Voy a usar un restaurar Todo Vaya Dime que lo aguantas Soy gilipollas Tío No me he dado cuenta De que había usado Hidrocañón Y tenía que descansar Un turno Tío Menos mal Que no tenía nada Para hacerme Menos mal Que no tenía nada Para hacerme La liada Madre mía La liada Que me iba marcando Vale Como él Ha usado restaurar Todo Yo también puedo usarlo Vale Usamos un restaurar Todo Y Hemos visto que Torkoal No tiene nada Vamos a meterle un hidrocañón Y lo vamos a matar Lo vamos a matar Eh Si Hidrocañón Hidrocañón Va a morir Torkoal Y vencemos a A Karen Vencemos a Karen Que nos ha quitado De medio a Cerviño Tío Pobre Cerviño Tío ¿Cuánto llevaba Cerviño Con nosotros? Tío Muchísimo 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 Es que tenía Es que con 90 Con 90 de defensa especial Y un ataque eficaz ¿No? Como en el Yuvala No tenía nada que hacer Sinceramente Eh El restaurar todo Que quede claro Que lo he usado Porque Eh Porque los alto mando También vamos a restaurar Todo Vaya No No hay Otra explicación Eh Vamos a currar también Así Evo Y vamos con 5 Pokémon Vamos con 5 Pokémon Pero no creo que sea un problema Para enfrentarnos a Lance 25 minutos de vídeo ¿Vale? Ha salido bien Lo que tenía planeado ¿No? De hacerlo todo en un vídeo Y Nos vamos a enfrentar a Lance Nos vamos a enfrentar a Lance Hemos llegado A luchar Por lo menos A luchar No se si a A ganar todavía Pero hemos llegado a luchar Con el campeón de la liga Pokémon De Kanto De la liga Pokémon de Yoto Pero Después de haber conseguido Las medallas de Kanto La liga Pokémon renovada Estamos A dos combates De 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 Terminar la serie A dos O a uno Dependiendo de si ganamos a Lance Nos vamos a enfrentar a Lance Por segunda vez Esta vez Después de haber conseguido Las medallas de Kanto Como decía antes Y toma Así para empezar Así para empezar Para calentar un poquito Te dieron un Deoxys ¿No? Eso es lo que ha tenido que pensar Lance A ver Empezamos 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 con problemas Vale Deoxys es un problema Lógicamente Vamos a cambiar la SIEVO Porque con Con tercero No tengo nada que hacer Me hace Neblina Neblina no sirve para nada Vamos como la sombra Me va a agotar Me va a agotar Me va a agotar no me hace nada Me va a agotar no me hace nada No me hace nada No me hace nada No tienes No tienes nada que hacerme Deoxys No tienes nada que hacerme Deoxys Estás muerto Deoxys Estás muerto Vale, 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 vale Parece que Deoxys Va a ser el menor De nuestros problemas Si llevo sube al 70 Si llevo un gran Pokémon también Grandísimo Grandísimo Pokémon Uxxy Otro Pokémon tipo Otro Pokémon tipo psíquico Legendario Pero esto que es, tío Pues te vas a comer otra bola sombra Eso es más lento, ¿verdad? Comenta a ver Comenta a ver Aguántalo, aguántalo Aguántalo, si llevo Si llevo, si llevo Eres la maldita clave Aguanta esto Aguanta esto Y revienta a Uxxy Ah, que no es eficaz, joder Y yo aquí preocupado Si no es eficaz Uxxy, te vas al suelo Uxxy, te vas al suelo Ir preparando la lápida Para Uxxy Bueno, a lo mejor no A lo mejor me he precipitado Madre mía La defensa especial Que tiene Uxxy, ¿no? Bucle Uh, cuidado Cuidado, cuidado Esto sí me hace daño Esto sí me hace daño Y lo peor de todo Es que me dejan en el bucle De mierda, tío Me dejan en el bucle Si aguanto un golpe más Que lo voy a aguantar En un bucle arena No me va a quitar 100 pesos Uxxy está muerto Uxxy, estás muerto Vale, uno menos Siego, eso sí Está bastante tocado Está bastante, bastante tocado Siego Pero no pasa nada No pasa nada Tranquilidad Tranquilidad Vale Eh Siego gana 4860 Puntos de experiencia Espeon Seguimos con los Pokémon De tipo psíquico No puedo sacar a Sipero 1 Porque sé que Espeon Tiene Psicohonda Porque ya lo hemos visto En otros combates Eh ¿Tienes algo para hacerle? Curioso ¿Tienes algo para hacerle? No realmente Eh Yuri Tampoco es que tenga nada La clave está en Siego Eh La clave Vuelvo a repetir Está en Siego Pero Eh Vamos a ir con Curioso Vamos a ir con Curioso Vamos a ver ¿Qué me hace este Espeon? Vamos a hacer una danza dragón De corpulencia Sube el ataque y la defensa Vamos a hacer otra danza dragón Sigue subiéndose ataque y defensa No sé qué pretende Espeon Tenía la patada salto Tenía la patada salto Tenía la patada salto Cuidado Cuidado que se ha subido Tres veces el ataque Yo también Y vemos como Soy más rápido Eh Tipo cero Es físico No sé cuánto daño le va a hacer No le quita nada Vamos a seguir con Bomba Iván Aguanta la patada salto Aguanta la patada salto Curioso 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 Wow ¿Qué le hago yo a este Espeon? ¿Qué le hago yo a este Espeon? Vale Tengo pensado a una jugada ¿Vale? Creo que este Espeon Tiene Psico Onda Entonces Voy a hacer ida y vuelta Pero tampoco sé si voy a ser más rápido Croate es un Pokémon rápido Tío Creo que voy a ser más rápido Si soy más rápido Le hago ida y vuelta Cambio a Yuri El tipo siniestro Y no le va a afectar la Psico Onda ¿Vale? Vale Puede funcionar Puede funcionar De momento la ida y vuelta Le va a dar un golpe Que no va a ser demasiado No va a ser demasiado bueno Porque Por lo que Porque se ha subido la defensa tres veces Y además es un Pokémon Con buena defensa especial Malicioso ¿Hace malicioso? Tengo que cambiar Tengo que cambiar Porque me va a hacer la patada de salto Que es tipo lucha Y me va a reventar Vamos con sí pero no Que es veneno Volador Por cuatro de resistencia Tipo lucha Y vamos a insistir Con la ida y vuelta O no sé qué voy a hacer Al ataque ¿Qué es esto? No me quita nada No sé qué tipo será Golpe crítico Golpe crítico Al ataque no sé si será Tipo lucha Pero no me ha quitado nada Pero no me ha quitado nada ¿Ves amoroso que hace? No sé si es el que confunde O el que O el que duerme Es el que duerme Es el que duerme Vamos a intentar dormirlo Vamos a intentar dormirlo No lo fa Ah que no Que tiene espíritu vital Tócate los huevos Sigue insistiendo con al ataque Parece que no tiene psicohonda O por lo menos no tiene intención de hacerla Si va a hacerme al ataque Voy a cambiar a tercero Hostias tío Con los críticos No es muy eficaz Pero de qué tipo es esa mierda Ala, 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 ala La locura Voy a cambiar así pero no Patada de salto No me va a quitar nada No me va a quitar nada Quítame poco, quítame poco Me quito muy poco Me quito muy poco No puedo hacer ida y vuelta No puedo hacer ida y vuelta Porque si hago ida y vuelta Muere cualquiera de los Pokémon Al que cambie Golpe aéreo o rayo hielo Vamos con golpe aéreo Vale Que no cure Que no cure Si cure Si cura pierdo el combate No cura No ha muerto No ha muerto Pero no, no, no No vas a curar, ¿verdad? No vas a curar Eres que han muerto Uff Cuidado, eh Vaya tela con el Espeón, chaval La que me ha dado el Espeón La que me ha dado Que me ha dado Liki Liki, eh Ha durado poco Liki Liki en el equipo Oye, tío Oye, tío Solo tiene tipo psíquico ¿Qué? Deoxys Uxi Espeón Latios Dragón psíquico Pero Pero bueno Ala, 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 ala Pero 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 No, no, no No tengo palabras No tengo palabras No tengo palabras Pero Pero Latios Latios Pero como me sacas a Latios Al 75 Encima es el Pokémon Top Y ha soleado Mira, día ha soleado Por lo menos Eh, no sé qué hacer No sé si curar a A SIEVO Que tiene la La bola sombra Voy a hacerle contoneo Gran ojo ¿Qué es esto? No sé No sé qué es el gran ojo Le voy a hacer contoneo Y a ver si hay suerte Eh Voy a curar Voy a curar Eh Voy a curar al SIEVO Está confuso Ha fallado el ataque No sé qué ha hecho No sé qué ha hecho No he visto qué ha hecho Voy a ir tirando con rueda de fuego A ver Falla el ataque Falla el ataque Cabezazo Zen Cabezazo Zen ¿No es tipo psíquico? Oye, cabezazo Zen ¿No es tipo psíquico? Me mata Mi cabezazo Zen No es tipo psíquico, tío Que soy tipo siniestro Yo estoy flipando Yo ahora mismo En este momento Estoy flipando Al máximo Vamos como la sombra Está confuso Hiérete No se hiere, tío No se hiere No se hiere Y me planta unas púas Muere Vale El que salga ahora El que salga ahora Se va a comer un tóxico ¿Vale? No ha muerto No ha muerto Le he bajado la defensa especial Pero no ha muerto Le voy a meter un psíquico Yo creo Voy a aguantar el ataque Que me haga No Vale, tenemos un problema Tenemos un problema ¿Vale? Este láteo Este láteo se ha curado Pero como te curas, tío Eres un cerdo Y encima ha plantado unas púas Que el que salga ahora Se va a comer un tóxico Va a estar gravemente envenenado Voy con hidrocañón Porque es que no tengo otra cosa para hacerme Cabeza de Azucen Aguántala cabeza de Azucen Aguántalo bien Aguántalo bien Porque si no Está muerto Está muerto Porque ahora tiene que descansar un turno Mátalo de mi hidrocañón Hazle crítico Le he bajado la defensa especial Hazle crítico Pero bueno Pero bueno ¿Cómo le quito eso con hidrocañón? Por favor ¿Cómo le quito eso con el hidrocañón, tío? Azucen está muerto Está muerto El espejo me ha jodido Pero es que este ¿Qué le hago yo a este? Y estaba a punto de morir, tío Estaba a punto de morir Cabeza Azucen No sé qué hacer No sé qué hacer, sinceramente Es que ese Latios va a ser más rápido, ¿no? Soy más rápido Pero no lo falles No lo falles, tío No lo falles Si tenía alguna oportunidad De ganar el combate Era durmiendo a Latios Si tenía alguna oportunidad De ganar el combate Era durmiendo a Latios Tiene el ataque subido Y encima me hace un crítico Tiene el ataque subido ¿Por qué? ¿Por qué le he hecho el contoneo, tío? Se ha comido un tóxico este Bastante bueno ¡Hipnosis! Le doy la hipnosis ¡Ojo! Me he curado con el sol, tío Ojo, cuidado Pero es que Es que nada, tío Es que no son eficaces Los ataques Le puedo meter Le puedo meter rayos solares a saco Le puedo meter rayos solares a saco ¡Muere! Aguanta Aguanta Aguántalo, aguántalo, aguanta el cabezazo Aguanta el cabezazo Aguántalo, aguántalo Por favor, por favor No, tío No No Ha estado bien bloque Ha estado bien bloque, tío Un turno más dormido que se hubiese quedado Un crítico del radio solar Dormirlo con el beso amoroso de Crobat De sí, pero no En fin He perdido contra Latios Y Espeon No os olvidéis de Espeon Eh... Podría haber ganado Sí Sí Un turno más que hubiese estado dormido Acertar algunos de los besos amorosos que he hecho Eh... Hacerle un crítico Que no lo he hecho Que se hubiese golpeado en algún turno Cuando estaba confuso Es que, es que Mira que lo he avisado con el alto mando, eh Mira que lo he avisado con el alto mando Estaba teniendo muchísima suerte Estaba teniendo muchísima suerte con el alto mando Por favor, quería mantener esa suerte En la... En el combate contra Lance Ya habéis visto que no ha sido así No ha sido así He tenido mala suerte He tenido mala suerte Eh... Quizá no debería haber dejado lo del Espeon Eh... No, no debería haber dejado lo del Espeon, por ejemplo Pero lo del Latios, tío Le hago el contoneo Y no se golpea ni una vez No se golpea ni una vez Me hace cabezazo Zen A un tipo siniestro Voy a buscar un momento Sí, sí, sí Voy a buscar un momento ¿De qué tipo es cabezazo Zen? Porque yo estoy flipando Y habilidad Por la habilidad no podía ser Porque de habilidad Tenía lo de... Eh... ¿Cómo se llama esto, tío? Sequía, ¿no? Creo que es La de que hace que... Que sale el sol Cabezazo Zen Eh... Cabezazo Zen Es un ataque Tipo psíquico, efectivamente Cabezazo Zen Es efectivamente un ataque de tipo psíquico Que no afecta a los tipos siniestros No sé por qué No sé por qué le ha golpeado El... El cabezazo Zen a... A... A Yuri, tío ¿Por qué le ha golpeado el cabezazo Zen a Yuri? La habilidad de Yuri No, no... No, no sé Tiene presión Algún ataque de Latios No lo sé El gran ojo, tío El gran ojo, seguramente, ¿no? El gran ojo, tío El gran ojo ha tenido que ser El gran ojo para qué sirve Para... Para... Para dar a los tipos siniestros Con... Con los ataques psíquicos, ¿verdad? Para... Para algo de eso que seguro Seguro Me ha hecho gran ojo Lo estoy buscando en internet Gran ojo elimina la inmunidad De los Pokémon de tipo siniestro Contra los movimientos de tipo psíquico ¡Tómate la huevo! Yo te decía ¿Para qué sirve? Eso para qué es Eso para qué es Esa idea Madre mía Madre mía En fin Espero que os haya gustado esta serie No voy a acabar aquí, ¿vale? Aunque haya perdido este combate Vamos a tener un combate final contra... Vamos a tener un combate final contra rojo Y... ¿Con qué Pokémon lo vamos a hacer ese combate? Pues voy a coger... Ya que he perdido el Loki, ¿no? Ya todos los Pokémon están muertos A excepción de estos aquí Voy a coger a los Pokémon más míticos de la serie Y los voy a juntar en un equipo Para enfrentarnos, como digo, a el rojo En un episodio especial Así que nada Espero que os haya gustado este episodio He perdido He perdido Pero es que no he tenido suerte He perdido, pero no he tenido suerte, ¿vale? No he tenido suerte Pero bueno No pasa nada Yo creo que hemos llegado bastante lejos A mí la serie me ha gustado Me ha encantado Y espero que a vosotros también Espero que os haya gustado, como he dicho Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós